Y así se vayan los carnavelas con malditos Y los que saben, cantamos, compadre Pasamos del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, qué bonito es carnaval Como dice mi gente linda, vamos a cantar, vamos a cantar Vas conociendo la voz Vas conociendo la voz Dejen suspirando cantar, dejen suspirando cantar Qué bonito es carnaval Vamos, vamos, vamos Si se vieron por imposible te quiero Por imposible te quiero Qué bonito es carnaval Porque te amo a un imposible Porque te amo a un imposible Es amante verdadero Es amante verdadero Qué bonito es carnaval Que te amo a un imposible Que te amo a un imposible No te amo a un imposible Peño, bebé me cance Vapra quula 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 ¡Y quiero escuchar todo el mundo cantando! ¡Tengo bonito! ¡Vamos arriba! ¡Miré! ¡Vamos arriba! ¡Y vamos a hacer eso! ¡Aquí lo dice! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, trago lulo. Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, trago lulo. Y lo digo que vamos a ser bendito, mis señores. Con las palmas de Dios. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Con proyecto Coraza! ¡Suscríbete al canal!